Y si, un viaje lleno de pensamientos, sin poder dormir toda la noche, analizando y haciendo un mea culpa total por esta, como dices tú, desastrosa copa que lamentablemente nos deja el nombre de esta institución muy mal puesta internacionalmente y que estamos conscientes de eso y estamos muy apenados y muy avergonzados por eso, porque en lo personal vine con mucha expectativa, mucha ilusión y no lo pudimos concretar en esta copa y tampoco en el torneo de verano, creo que hay mucho que reflexionar, mucho que autocriticarse cada uno en el plantel completo y bueno, empiezo por mí, por el error cometido ayer, creo que ya no me pueden pasar esos errores, son errores infantiles, el riesgo de salir jugando, pero que a esta altura de, en seis meses ya es que llevo acá, no me pueden pasar y lo asumo y estoy consciente de que eso le dio también un poco más de vida a Santos. Se empezó empatando con Santos acá en Lima, ¿luego qué pasó? ¿Por qué se empezó a encadenar o se dieron resultados que no dieron, digamos, la talla como para que Cristal intente pasar a la siguiente fase? Para mí, nos pasó mucho a la cuenta la falta de definición en el último tramo, en los partidos de local que teníamos que abrochar, si bien es cierto, todos sabemos que en la Copa Libertadores ganando tus partidos de local estáis casi con un pie adentro de la otra fase, nosotros tuvimos en dos ocasiones con Santos y con Stronger la posibilidad de haber sacado esos seis puntos, no lo hicimos y de ahí parte, después salir de visita es muy complicado, los equipos se hicieron fuerza en su casa y ahí son los puntos que sumaron. En mi carrera había recibido tantos goles en tan pocos partidos, pero como te digo, es la propuesta que tenemos, el salir a buscar todos los partidos de igual a igual y estar dispuesto a que te hagan muchos goles, pero bueno, si vamos a salir con esa propuesta tenemos que hacer más goles de los que no hagan, ¿no es cierto? Entonces, ya está, creo que hay que dar vuelta a la página rápido porque tenemos un compromiso importante el sábado y para mí lo único que queda ahora es ganar esta apertura, esta clausura, convencidísimo de eso y creo que ahora estoy más convencido que nunca que hay que levantar la cabeza y ganar la apertura y la clausura para optar otra nueva Copa Libertadores y poder limpiar un poco el nombre de Esportes Cristal.